Más de 36 colonias de Tuxtra Gutiérrez se quedarán sin agua por daños en la línea antigua del brazo sur. Las lluvias atípicas registradas el pasado miércoles ocasionaron un socavón que colapsó la infraestructura hidráulica que data de hace más de 40 años. Pues las lluvias intensas socavó precisamente la línea antigua del brazo sur bajo que tenemos de 16 pulgadas. Prácticamente lo arrancó, fueron dos o tres tramos de arvesto cemento que tienen alrededor de 40 años. Se estima que el servicio podría restablecerse el próximo viernes, sin embargo el pronóstico de probabilidad de desarrollo ciclónico en el Océano Pacífico podría comprometer los trabajos. Ya vamos a hacer una pieza especial de acero para irnos a entroncar en una parte fija y podamos lo más pronto posible estar ya nuevamente suministrando el servicio a esta zona. Vamos, el único problema es que si nos llueve, porque sabemos que tenemos pronósticos de lluvia, nosotros vamos a estar completamente acá. Ya se están prefabricando las piezas, le digo, son dos tramos de acero. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.